Todo comenzó por una llamada que pensé Por culpa del alcohol, yo me atré El tiempo pasó, y al fin pudimos conocerlos Servir la razón, cuando no te... Nada puedo hacer Para calmar mi corazón Ese pobre corazón que está loco por su amor A nacer más amor, a nacer más alcohol A nacer más amor y más alcohol A nacer 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 más alcohol Por culpa del alcohol A nacer más 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 alcohol Gracias por ver el video.